Hola, buenas a todos amigos, aquí estamos con un novio de Raph, second chapter Y vamos a continuar, seguimos en Tangaroa, estamos en lo alto del edificio Y tenemos que llegar a la tiroina para acceder al centro y ver que ocurre Y lo ha dicho esto, vamos a ver el vídeo Vale, aquí entonces nos quedamos el otro día Y como digo, nos queda ir a... ahí, descubrir como subir ahí arriba Que como digo, creo que va... Por alguna movida que nos metimos, creo que hay que subir a ese edificio Y de ese edificio ya vamos subiendo, tal, 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 para llegar hasta ahí Pero antes creo que lo que vamos a hacer es, primero de todo, bajar De alguna manera, no sé cómo Por aquí vamos a volver a bajar, ya digo, me extraña que no haya por ahí nada, pero es que no lo hay Así que vamos a bajar Aquí parkurando un poco Me va a ir Y como digo, vamos directamente hacia ese sitio, vamos hacia ese edificio ese que es de nos y tal Me dio Bajadito Tampoco hace falta que me golpease tanto Este edificio es el que hay que entrar Tenemos las flechitas Y otro destruido Vale, cada robot de estos me da una llave Que realmente no me hace espantar tantas Pero bueno Vale, como digo, es este edificio, el 6 No, hay que subir a este Vale, hay que subir a este y de este tirarnos Y saltar Ah, no, no, esto es para saltar y saltar Pues hay que entrar a este edificio de alguna manera No hay otra No hay otra forma Oh, pues está aquí mi casa Perfecto Pues este edificio hay que entrar de alguna manera porque ahí es donde tenemos que hacer las cosas Vale, voy a ir a mi casa Vamos a dejar cosas, yo creo O sea, vamos a dejar cosillas Y así aprovechamos y nos curamos un poco Y voy a pillar otro machete Esto no está el tiburón, pero mejor Vamos a dormir Y vamos a pillar cositas Unas cositas que necesitamos Otro machete que está entero Y así nos quitamos de historias Así que me ha venido bien venir aquí a casa Vamos a dejar todo esto Platino, tal, tal Comidas Y demás movidas que no me hacen falta Vamos a colocar aquí unas tablas Para que se vaya haciendo esto Voy a pillar el titanio Lo metemos aquí Tenemos bastante titanio al final Eso ahí Vale, podemos dejar un cristalito Me queda plástico Esto me lo voy a comer ahora mismo Plástico, chatarra Plástico dejamos por aquí Chatarra Y cerretería Cerretería unas pocas por aquí Otras pocas por aquí Y la chatarra Por acá Vale, esto me lo voy a comer ya Con lo cual no me importa llevármelo La comida sí me lo he llevado Tal, 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 tal Me falta un machete Que quiero recordar Que tenía por algún sitio Acá tengo un machete Y tiene que estar por ahí Vale, ahí está Está pochi Pero no tanto Me parece correcto Me voy a poner unas Como no tengo el otro Me voy a poner unas de buceo Para andar más rápido Y comida Creo que tenemos suficiente Pero con esto tenemos comida suficiente Con lo cual no hace falta Que pillen mucho más Ahora Vamos a ver water Vértela toda Y vamos a llevar esto Vale, nos llevamos entera Ok Pues let's go No he visto ni dónde está la tibura Pero tenemos los Los patitos Los zapatitos Con lo cual podemos correr Más debajo Entonces Este edificio Tenemos que encontrar la solución De cómo 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 avanzar Hasta ese edificio O sea Cómo entrar en este edificio Tiene que haber alguna manera De entrar en ese edificio Porque este edificio es la clave Por dentro Usar elevator Implantación área Amigo Vale, vale Con lo cual la única forma de hacerlo ahí Es bajando Vale, perfecto Entonces lo tenemos Lo tenemos Tenemos ya todas las cintas Creo suficientes Tenemos tres Tenemos once Tenemos las cintas suficientes Como para entrar en En donde tenemos que entrar Vale, vale Perfecto Pues ya está Está hecho Let's go Pues vamos a la parte subterránea A la parte de los calambres Tenemos celofán suficiente Como para abrir la puerta El ascensor De Plantation Para subir A ese edificio De ese edificio Ya sí que tenemos que ir haciendo parkour Para poder avanzar Hacia siguientes puntos Y luego adentrarnos en el centro De la torre Y ahí acabaríamos Lo que sería Esta actualización Pues creo que no hay nada más Se irá a la siguiente isla Pero ya se quedaría para The third chapter Ya no sabemos cuándo saldrá De momento bastante bien Ese conchazo es bastante bien Tenemos que desbloquear Las Los ¿Cómo se llaman esto? Los cacharretes Por cierto Está reparado Era por ahí Plantation es esta Yo creo Me golpeé Me golpeé Vale, ¿de dónde tenemos que ir? Creo que tendremos que Creo que Ahí hay fresas Con lo cual Aquí no entré Así que es posible Que tengamos que entrar A reparar aquí Usamos cinta Pillamos los fresotes Y está arreglado ya Oh Vale, pues hemos arreglado El suelo Perfecto Joder Quería que alguna macita De estas para casa No me puede llevar Ninguna plantación de estas Esta sí Esta sí Porque estos son los bananos No me atribuyo Atsa Por lo de emo Pero bueno No pasa nada tampoco Las bananas Y las fresas Son nuevas De esta actualización Son todas nuevas Tenemos semilla de plátanos Plátanos y tablas Así que G-G-G-G-G Otro más Y esto lo vamos a plantar Luego en casa Ya digo Seguramente hagamos un episodio Eso de De preparar De preparar La balsa O sea De hacer algo Cositas Tenemos bastante madera Tenemos bastante de todo Así que posiblemente Ya me pillaré yo Haré un croquis y tal Y me haré una balsa En condiciones con sus cositas Y todo chulo Que todo quede muy chulo Necesito mucho Mira el levator Necesito mucho madera Pero creo que lo tenemos Ya pillamos esto Oh Purificador eléctrico Me gusta Un purificador No sé para qué vale Pero me gusta Todo lo que sea nuevo Me vale Necesito Me gustaría pillar Lo de las Las estanterías grandes Pero todavía no lo tengo Porque sí que me va a valer Para hacer una buena habitación Voy a hacer una habitación De cofres y tal Y Y todo mejor Vale Podemos abrir aquí No podemos abrir aquí Vale El levator está por allí Voy a mirar aquí evidentemente A ver qué hay Otro levator Ludin Bay Esto no puedo pillar Muelle de carga Abrimos Evidentemente Amigo Vale Este es el principio Ok Vale Pues nos damos la vuelta Y aquí está Plantación, elevator Y surface access Ok Pues ya hemos abierto Todo lo que tenemos que abrir Entonces podemos ir al elevator Por aquí O por aquí Tengo las dos puertas Así que vamos a pillar Todos los objetos que hay aquí Evidentemente son gratis Pillamos todo el plástico Las uscara esas no Gracias Y ya digo Me falta un panel Una cosilla Un Blueprint De los edificios Joder Esto no me lo puedo pillar Macho Pues ya está Pues elevator Vamos al 0 Estamos en el menos 4 Vamos al 0 Porque cuál es el 0 Vale El 0 es este Y ya tenemos abierto Ahora Vamos al 8 Y empezamos A mirar cositas Vale, vale, vale Ahora se viene todo Se viene todito Happy Bird Tenemos la silla por aquí Vamos a investigar primero Todo esto Toda la cocina Unos whiskies Unos whiskies Happy Bird Y whisky Aquí hay nada Aquí tampoco Aquí hay un paquetito Que nos vamos a llevar Y aquí hay nada más Vale Una cosa menos Hostias Que es el cumpleaños De niño rata este Cumpleaños de rata topo A tu casa Vale El niño rata Le ha regalado El Minecraft Y se ha quedado aquí jugando Vale Entonces Tiramos Por ahí Ahora vamos a verlo Todavía no quiero ver eso Porque seguramente Sea la salida Muy posiblemente Este tiene un billar aquí Aquí va a tocar O sea Si juegas aquí al billar Vas a golpear con la pared No es No es viable No es viable Y aquí está Happy Bird Y tuyo Vamos a la tarta Que tiene pinta Que no va a estar No puede estar No debe estar muy buena Tiene un montón Joder Pues si que es El cumpleaños de aquí Interesante Porque está petado De regalos Pero petadísimo De regalos Lo que no hay Ni una nota macho Petado de regalos Oh Bueno están Garoba tokens Tres Tengaroba tokens Eso si me interesa Que queremos desbloquear El piano El piano para nuestra casa Hay más cosas que hay Para desbloquear Los cuadros y tal Me los quiero llevar también A mi casa Y las macetas igual Me quiero llevar todas las plantas Y todos los Los cuadros Vale Pues Let's go Pam para pam 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 Menuda terracita Que tienen aquí eh Con bar y todo Cuidado Menudo lujos Una barra de bar Aquí de Mira mira Con un Aquí un montón Estoy fijando Que en esta parte Hay un montón de tangarotonges Eso me gusta No tiene tantos ¿Cuántos tengo ya? Creo que tengo 9, 10, 11 18 Tangarotonges 18 Está guapo este edificio Está guapeta Aquí con una escalera Para subir a A zotear Este era donde había Un bicho Aquí en la azotea Tenemos unos ranquitos Para mirar La verdad es que Está muy bien pensada La ciudad eh Está muy muy chula Aquí con toda la burbuja Esta para que no No sé para qué es la burbuja Sinceramente Para que no llueva o algo Y todos los edificios Aquí están muy 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 bien hecho Muy bien pensado Me gusta bastante Vale Armaditos por aquí Tenemos más historias No tenemos nada que pillar Abrimos Ah vale Tengo un rollo ahí No sabía que había que hacer Papel higiénico Un váter de pie De oro Creo que me ha dado Ahora aquí la gente Está podria de cuartos Por lo que estoy viendo Muchos dineros Muchos dineros Y abrimos Vale Y ahí es donde estábamos Y ahora lo que hay que hacer Es subir evidentemente Esta puerta no se abre Y subimos Podemos lanzarnos A ese edificio Pero aquí hay que subir A ese para tirarse a ese La cuestión es No Vale A este edificio no sé si he entrado Y creo que como entra ahí No puedo volver a salir O sea tendría que subir Y tirarme a otro lado Pero creo que en este edificio Oh pues ya no sé si he entrado Está cerrada la puerta de hecho Me vas a hacer subir ¿Me vas a hacer ir y verlo? Vale Tiene pinta que sí que he entrado Porque ahí hemos subido Sí Ahí subimos Nos lanzamos Y nos tiramos Ahí sí hemos ido Pues vamos aquí Let's go Ahora que me puedo matar Tenemos que lanzarnos Aquí Vale Aprovecha el bug Siempre Siempre hay que aprovechar el bug ¿Me puedo dar con esto? Pues mejor incluso Dame mis flechitas Y dame el filetito Vale pues entramos En la aviación del Payano Componeta incluida Payano Payano Pues buena sala La verdad Buenas fiestas Se quedaban aquí Vale cosita menos Y por aquí No podemos entrar Vale Ahora Vamos a ir piso por piso Primero este Guau No había fijado en esto Vale Quiero ir piso por piso Porque quiero ver si hay Algún token Alguna monedita Alguna historita Algo que me interese Algo que pueda valer Como por ejemplo ¿Ves? Un tangaroa Y ya está Damos la vuelta Y subimos Y seguimos subiendo Habrá que subir hasta el tejado Supongo para tirarme luego Pero sí que es verdad Que quiero ver Quiero ver todo Para ver si encontramos Alguna monedita Algún token más Que nos venga bien Para comprar Mira ¿Veis? Hay tokens así que Vamos a mirar Todos los pisos Ey Y maletín con chantarra Tornillo Y cobre Cobblestone Copper Copa Copa está Siguiente pis Último Aquí está el bar O sea que estás abajo Para escuchar la música Tienes que subir hasta arriba Para Para tomarte La caipirinha La caipirosca Vamos a ir Aquí ni nada Estos son los que Tenemos que seguir por aquí Para Lanzarnos Lo estoy viendo Antes de nada Vamos a entrar aquí A tomarnos un pisco labis Un pisco labis que valga No Para pensar que va a haber algo Por aquí dentro No hay absolutamente nada Por lo cual Tisco labis cero Y nos vamos Ahí está Tirline Hasta el final Perfecto Pues llegamos aquí a la torre Voy a dar la vuelta Como es de costumbre Vamos a mirar Todo lo que se pueda Lo que mejor No es que se va a hacer de noche Y no voy a ver muy bien Pero bueno Si esto es el final Vamos a subir Cuidado que muero Vale Quiero mirar Joder Se va a hacer de noche Yo Yo Vale Seguramente subamos hasta arriba Al todo Digamos que hay Me voy a poner el gorro Para ver un poco No tengo Por cierto Tengo hambre Tengo sed Y no me decís nada Tengo hambre Comemos Vamos full de bebida y comida Vale Vamos bien Ahora Tiramos todo esto Por aquí no hay nada más Entonces no se bugue Vale Aquí tenemos esto Un poquito de hierro Un poquito de chatarra Un poquito de tal Un poquito de cual Un poquito de bug Un poquito de salto Un poquito de nada más Un poquito de puedo ir por aquí arriba Y no hay nada Vale Pulsamos Me voy a dejar Yo hubiese metido ahí un bicho Si yo fuera el desarrollador del juego Hubiese metido un bicho Vamos a empezar por el uno Para que según se abra la puerta Me atacase Ah estoy en el uno Voy al cero Vale pues voy al cero Para abrir la puerta de abajo Para dejarla abierta ya Creo que es lo correcto Y contamos notas No se cuesta nota que queda Está tránscrito No señor No han hecho nada hostil Solo están cantando en Malayo Podemos usar cañones de agua Si señor Estoy armado Pero si me deja hablar Le diré que no tenemos por qué No señor Si señor Tú le dices que le disparemos Para herirlos A tomar por sangre Pues muy bien Pues se ha cargado un agente Oye no se que hicieron aquí Sinceramente no se que han hecho aquí Ah Vale En principio bien No hemos terminado todo Porque todavía quedan cosas que descubrir Porque hemos saltado del logro Llegamos esta madrita Vale Pues el piso abajo está abierto Está abierta la puerta Y ya podemos abrir la puerta Y podemos subir directamente Sin tener que saltar Eso está muy bien Ahora Piso 2 Let's go Al piso más alto Sube muy rápido ¿Qué es eso? Chatarra Chatarra Bien Depósito grande Coger nota Ya hemos desbloqueado Por fin El depósito grande Para nuestro barco Como digo El próximo directo Haremos barco Y hoy Vamos a terminar esto Y mira la nota primero Tangarapred Tranquil ST Esto es una gafa de buceo Estéreo online Esto es No sé Bazar Street Unas tijeras Partisan Roan Partisan Roan Un Un cosa de estos Va a ser un código Va a ser por pisos Porque Si os acordáis En cada edificio Hay un número Esto no es lo que es Estoy pitando un gorro O algo de eso Ya veréis Como tengo que meter un código Que no tenemos Emergencia Launch Bridge Lanzar puente de emergencia Hay unas caeras Que no puedo subir Hasta ahí arriba Puedo caminar Por en Es que no quiero morir ¿Me puedo tirar Y caminar por encima Del edificio De la cúpula Yo creo que sí ¿No? Pero tampoco queremos Lirar la parda Buah, chaval ¿Cómo se ve? Fuerte, ¿eh? Esto es una miniatura Como siempre Me gusta siempre Por estos lados Ahí está Hace una buena miniatura Aquí Tochísima Perfecto Ahí está Y Nada, en principio No puedo hacer Tengo que adivinar El código ¿Cómo? Yo creo que va a ser Mirando O sea, hay que ir a las calles Vamos a bajar Vamos a apuntar en las calles Voy a coger un papelito Aquí Y tenemos Tranquil Street Tranquil Street Y hay como unas gafas de buceo Estéreo line Y hay como un guarda Baza Baza Street Unas tijeras Partisan Road Y tenemos un flotador Vale, vamos a Tranquil Street Primero Vamos a investigar Son calles Evidentemente Mira donde ha ido La flecha Que he tirado O sea, que si salto Me hubiese caído ¿Es un ovni? What the fuck Porque la luna está para allá ¿Es un ovni? Una Ah, son estrellas, ¿no? Bueno, supongo que son estrellas Vale, entonces vamos calle por calle ¿Dónde están marcadas las calles? No tenemos un mapa Ah, míralo Exterior lane A ver Exterior lane es esta Por aquí Son a mí de bola A ver Esta es estrellas Y hay como un gorro Vale, voy a apuntar Estrellas lane Que hay un 2 Voy a apuntar Que hay un 2 aquí Tranquil Tranquil street Tranquil street Aquí también hay un 4 Voy a poner 2 O 4 Esto es Tranquil street Esto de aquí Aquí hay un 5 Hay un 5 Voy a apuntarlo todos los números Me va la tarjeta Que tengo en pillones Aquí hay un 5 Creo que es el 2 y el 5 Ah, no, 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 no No entiendo A ver, este es arcade Esto es Tranquil Esto es Tranquil Hay unas gafas Vale, Tranquil y gafas Pues es un 4 Es un 4 Tranquil y gafas Un 4 Estrellas lane Era como una especie de gorro Ya lo he visto Estrellas lane es esto Esta calle Todo esto Y hay como una especie de Hamburguesa sería Y es un 8 Después tuviera un gorro A ver Es una hamburguesa Vale, el 8 4 8 Ahora El bazar street Vale, vale Pillar las tiendas Hostia, porque está guapo Está guapo Vale, vamos a buscar La barbería Supongo que sea la barbería Y otra En partizan era un flotador Vamos a buscar entonces Main, main Esta es main street Vamos a buscar bazar Y partizan Bazar y partizan Vale, vamos agua Tenemos comida y bebida Es hora Bazar Esta es bazar Y rotar Y bazar Y baja bazar Ahí está Barber El 1 Me falta partizan Que como un flotador Hay que buscar Partizan street Que es otra tienda Supongo Me estoy quedando sin arco Tú, tú Y sin huecos Vale, si veo Si veo mi Mi barco Posiblemente vaya Fluffy in fashion Ahí lo llevas Es esto Tres Vale, pues tenemos La clave Tenemos la clave Voy a intentar Ir al barco Antes de nada Vamos a intentar ir al barco Vamos a dejar cositas Y ahora volvemos Y nos hacemos El código Y vemos Que hay arriba Lo último No tengo arco Es que necesito un arco Necesito un arquito Necesito un arquito Creo que era para allá Creo que estaba Allí el El este Debería correr un poquito más Corre muy poco Es que he cobrado bastante poco Sinceramente Más trabajo en los quites Con lo cual tiene que estar Por aquí en mi casa ¿No? Vale, lleno de árboles ya Así que tiene que salir Antes de la barbería Estaban Vale, vale, vale Ahí está mi casa Vale, vamos a dejar cosas Como digo Más que nada Porque tengo un inventario Petadísimo Voy a coger un hacha Voy a coger un arco nuevo Y vamos a investigar Todo el piso de arriba Ya que estoy Aprovecho Me cargo un árbol Con lo que te Yo no me voy a dar Con el árbol Bueno, voy a intentarlo Por lo menos Y vamos a hacerlo Ya que casi que se rompa Le voy a tirar ya Mierda No soy capaz de darle Macho Vale Tenemos todo Vamos a dejar cositas Vamos a dejar cositas Fresitas por aquí Platanitos por allá Semita de plátano por acá Y semita de fresa por acá Vale Ahora Tengo el martillo Vale, tengo el martillo de aquí Así que me da igual Tengo un filete que voy a hacer Voy a hacer los filetes Voy a dejarlos haciendo Colocamos tabla Colocamos tabla Vamos a dejar estos filetes Que se hagan Ahora Esto me lo puedo comer Y vamos a dejar Todo esto Vamos a desbloquear Vamos a aprender No lo vamos a aprender Sí, vamos a aprender ya No lo vamos a aprender Vamos a aprender No lo voy a aprender ahora Lo aprendemos el próximo día Hombre Lo aprendemos el próximo día Dejamos aquí El documento Dejamos Las maderas Tenemos mucha madera Para construir cosas Luego en base Lo que no tenemos mucho Es esto A lo mejor Deberíamos irnos a alguna isla Cuando empezamos a construir Esto me lo voy a quitar Tengo un arco Y voy a dejarla aquí Vamos a hacer referida Tengo un pisto montado ahí Con todos Estos Que tengo que Tengo que organizarlo Así que el próximo día Organizamos Y construimos Cosas Mira Más Documentos Las hojas Estas Vale Ahí tengo un arco entero Este arco Lo dejamos aquí Moribundo Tengo un hacha Mira Tengo un hacha mejor Nos lo ponemos Y nos ponemos el gorro Tenemos flechas de sobra La flecha de piedra La puedo dejar aquí Llevamos comidita Llevamos todo Listos Para marcarnos En el último De lo último En el último viaje Venga Filetitos Que nos vamos Paran Paran Vamos a subir Creo que me Lo he puesto bien Todo Con este Musicote Venga Vamos a sacarle Let's go Let's go A lo alto De la torre Que habrá Que nos encontraremos Que cositas habrá Por allí Puerto No he visto una cosa Ahí está No sé por qué últimamente No sé mi idea Esto de En Twitch No sé por qué me sale Últimamente Vale Voy a ver si se vea bien Es que ya digo Últimamente No sé por qué me sale A ver Vamos a colarnos Hacia el medio Y vamos a subir A teclear Esa clave Secreta Para subir A desbloquear El puente Final Parece que voy con un cagón La mano No puedo No puedo Quitarme esto Vale Vámonos Let's go to the second País Y nos vamos Emergency Bridge Lounge Es 4 8 1 3 What? Lounge Iniciatur Que he lanzado ¿Qué ha pasado? Vale Ha lanzado No sé qué ha pasado Ha lanzado algo Del techo Pero lo que no sé ¿Dónde? Hola Vale Ni idea Ni idea Lo que hemos hecho Vale Hemos lanzado El Eso Volvemos ¿Qué pasa Robert? Volvemos Y ya está No sé qué ha pasado Ahora mismo Porque ya sí que no Pero no me ha dado Me falta Me tiene que faltar algo ¿No? No ¿Qué pasa tío? Eh Se hacen daño ¿Eh? Hemos lanzado eso ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Por hacer En principio creo que ya está Y no me sale Pero me debería faltar una nota Y sobre todo con el código De la siguiente La siguiente zona Ahora aquí tenemos un token Vale Tenemos para pillar Todas estas Los cuadros no Tenemos para pillar el piano Y la radio La radio la tenemos yo creo Nos falta el piano Pin pin Poneríamos un piano ¿Y cuántas monedas nos quedan? Trece todavía Podemos comprar flores Y podemos comprar cuadros Que bien Robert tío Me alegra escuchar eso Eh Y ya digo No sé ahora mismo muy bien Qué tengo que hacer Tango ahora Vending service Aquí podemos comprar Como digo plantitas Que las compraremos Tendremos mañana Para decorar O sea posiblemente En directo de mañana Tendremos todos los árboles Este nos llevemos Toda la madera que hay aquí Toda Toda Todita Hay mucha madera aquí Que talar Y nos vamos a llevar Toda la madera Para hacer un barco Bastante grande Que es lo que queremos La historia es Hemos desbloqueado eso Pero Ah míralo ahí está Joder No lo veía macho Vale Se ha desbloqueado Y se ha lanzado ahí Y tenemos que ir hasta allí Pachasco que en mi nave Míralo Puedo ir nadando yo creo De hecho vamos a ir nadando Más que nada por no Por no ir hasta el barco Vamos a ir nadando Estamos relativamente rápido Y tenemos el barco ahí anclado Y yo creo que va a ser mejor Esa gente ni caso Vamos ni vergüenza ni nada Directamente que Oh mamá Vale cuidado Esto es importante Posa rober Esa gente ni agua Vale pues vamos a ¿Puedo salir? Si puedo salir Vale vale Pues entramos Lo malo es que entramos de noche Más otra vez Puesto de mando Cuidado Nos ponemos esto Founder Max Lanzo Capitán James Tully A ver la buena miniatura Me gusta a nosotros Las miniaturas buenas Ahí está Buena imagen Y vamos a pillar cositas Cristal combustible y tal Vale vamos a investigar Todo lo que haya por aquí Evidentemente tenemos que encontrar Una nota Que nos falta Varuna Aquí está Varuna 3052 Vale si quieres mantener Vale esto es Varuna Point Llega en el Third Chapter Con lo cual todavía No lo tenemos Pero nos falta aquí algo Ah pues muy bien A ver tío Ahí está Vale Ay que me hago Tanque de agua Desbloqueado ya he visto Tenemos aquí Lo último La última Bueno la siguiente localización Que todavía no se puede ir Hasta la siguiente actualización Pero me falta una nota Yo creo No me ha saltado el evento De que tengo todo Todo hecho Ah si me tiene que faltar Alguna nota que esté por ahí Esperemos No quiero buscar por más sitios Cogemos caja Vamos a ver un poquito de agua Tengo que haber una nota Pegada por algún lado De aquí Por favor Juego No me hagas esto Caution Caution Nada nada Oh Ahí está la nota Vale Me salta el logro Tangaro Storyan Bien 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 Tenemos todo Tangaroa Al completo Tangaroa finalizado Ah digo conducir No jodas A ver que dice lo último Venga va No voy a hacerte perder el tiempo Con disculpas Sé que no podrías Haberlo hecho mejor Tangaroa se construyó Sobre el papel Usando motores Que apenas habían sido probados Llena de imbéciles Que no estaban preparados Para la tarea Que tenían delante Tangaroa estaba condenada Desde el momento En el que se hizo la mar Teníamos que llegar a tierra firme La gente de la balsa Se enganchó a la cúpula Estaban intentando entrar Pero si los hubiéramos dejado pasar No habríamos durado ni tres días Los que iniciaron la revuelta Fuera Piensan que me equivoqué Al dar la orden de disparar Pero no les corresponde a ellos Tomar las decisiones difíciles Ojalá hubiera pensado Una alternativa mejor Por eso requisitarían mascotas Para evitar que la gente Hiciera cosas desesperadas Cuando se acabara la comida Que me llamen monstruos Si quieren Necesitan monstruos A quien culpar de las cosas Un monstruo grande Y viejo Atrapado en el puente de mando Con dos docenas de idiotas Que antes dominaban el mundo Lo que hice Les ayudará a concentrarse Y les dará fuerzas Para irse de este sitio De una forma u otra Y como todos les hayamos salido Yo seré la última persona A abandonar Tangaroa Vale Pues ahí está la historia De Tangaroa La ciudad flotante No hay más que ver Aquí no puedo entrar Vale No puedo hacer nada Así que hemos lanzado El puesto de mando Por lo que veo Este es el creador de todo Max Lanzoff Y Capitán James Tully Está terminado Así que Vale Pues hemos terminado El second chapter Pues hasta aquí el video de hoy Pedazo de episodio Hemos terminado ya Con Tangaroa Con ese secretito Así que nada Hay que esperar ya Que salga la tercera parte Pero Posiblemente haya otro episodio En el que vamos a Customizar un poquito Nuestro barco Que está muy sosete Pues aparte poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis que Un like se agradece mucho Coméntame que os ha parecido Compartid este video Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo video Y nos vemos En otro video de Raf Chau 3, 2, 1 Go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!